y acabo de activar la grabación del segundo módulo. Ya, para que estén tranquilos, se está grabando ya el segundo módulo. Ya, vuelvo al PPT. ¿Qué pasa? Repito, ¿qué pasa si es que la molécula no tiene polos en lo concreto? Una molécula 100% apolar. Aquí hay un ejemplo de la molécula de pentano. El pentano es un alcano, es un hidrocarburo que forma parte del petróleo. El pentano es 100% apolar. Aquí hay una imagen del pentano simplificada, por supuesto, en un diagrama de esferas. Y como es un hidrocarburo, no tiene polos, porque la diferencia de electronegatividad entre carbono y hidrógeno es despreciable. Es prácticamente cero. Bueno, ocurre lo que se llama una atracción de tipo fuerzas de dispersión. Y esto permite explicar por qué, por ejemplo, el pentano, a diferencia del butano, que es la molécula de cuatro carbonos, es un líquido. El pentano es un líquido. Entonces, ¿cómo explicamos que el pentano, que solamente tiene un átomo de carbono más, sea un líquido respecto al butano, que es un gas? Bueno, eso se debe a que en el pentano se dan interacciones de tipo fuerzas de dispersión. Una fuerza de dispersión no es otra cosa que la formación de interacciones de tipo dipolo-dipolo-transitorias. Repito, son interacciones del tipo dipolo-dipolo-transitorias. Nótese que cuando una molécula se acerca a la otra, se induce un polo. O sea, los electrones de esta cara repiten a los electrones de la cara vecinal y, por lo tanto, acá los electrones huyen, por así decirlo, polarizando transitoriamente a la molécula. Se generaría acá un polo positivo y acá un polo negativo, pero inducido, transitorio, momentáneo. Aparece y desaparece, y así sucesivamente. Bueno, resulta que esas interacciones a lo largo del tiempo permiten liquificar el pentano. Por eso que el pentano es un líquido y no un gas. Así que no son de despreciar o ignorar. En el aspecto biológico, ¿cuándo son importantes las fuerzas de dispersión? Cuando tenemos interacciones entre una cadena hidrocarbonada o un anillo hidrocarbonado y un residuo aminoacídico a polar en el receptor. Hoy día mismo en la tarde les tengo que subir también un pequeño archivo con las estructuras químicas de todos los aminoácidos, porque las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos se clasifican en cuatro grandes grupos. No es necesario que se los sepan de memoria. Yo lo voy a subir con fines informativos. Pero sí tienen que ser capaces de identificarlos, porque en la prueba se va a preguntar ejercicios de aplicación. Entonces, por ejemplo, un fármaco con una cadena apolar, ¿con qué aminoácidos podría establecer interacciones de dispersión? Interacciones que, aparte de ser llamadas dispersión, muchas veces se les llama interacciones hidrofóbicas. Ese es el otro nombre que también reciben este tipo de interacciones. Hidrofóbicas. Bueno, con aminoácidos que tengan cadenas hidrofóbicas, como por ejemplo, balina, como por ejemplo, leucina, isoleucina, etcétera. Hay varios. Por lo menos hay unos cinco. Entonces, eso tienen que ser capaces de identificar. Y estas fuerzas son de las más débiles. Las fuerzas de dispersión son de las más débiles. No son fuerzas de interacción potentes. No enlazan con tenacidad el fármaco. ¿Ok? Y finalmente quisiera observar que todos los fármacos establecen interacciones de dispersión con el receptor. Siempre hay alguna porción del fármaco, algún fragmento apolar que hace alguna interacción de dispersión con el receptor. Siempre. Pero como les acabo de decir, son las interacciones más débiles. Así que por lo tanto, no son las interacciones que van a dar cuenta si el fármaco es bueno o es malo en cuanto a la potencia con que se une al receptor. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es la interacción más importante. El puente de hidrógeno es la interacción más fuerte. El puente de hidrógeno, aquí hay una imagen, se da siempre entre oxígeno, nitrógeno o flúor y un protón que esté unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. Eso es súper importante que lo tengan presente y que se lo sepan de memoria porque el puente de hidrógeno no es con cualquier protón. Así que repito, el puente de hidrógeno es una interacción de tipo dipolo-dipolo extremadamente fuerte que ocurre entre oxígeno, nitrógeno o flúor y un protón que está unido a su vez a oxígeno, nitrógeno o flúor. Entonces, en la imagen, acá podemos ver el puente de hidrógeno de agua, dos moléculas de agua, donde el oxígeno obviamente tiene el polo negativo y está estableciendo un puente de hidrógeno con un protón, pero no un protón de un hidrocarburo, un protón que también está unido a oxígeno. O a nitrógeno o a flúor. Aquí mismo abajo está lo que se llama el mapa de potencial electrostático molecular, que es una representación coloreada de, por una parte, la superficie que tiene esta molécula, o sea, este diagrama se asemeja bastante a la forma real que tiene la molécula de agua, y con un código de colores en color rojo donde se concentran los electrones y en color azul donde la región es pobre en electrones. Siempre el puente de hidrógeno es entre, por ejemplo, un oxígeno rico en electrones y un protón azul pobre en electrones. Para que haya un puente de hidrógeno se tienen que cumplir dos condiciones. acá no está escrito en el PPT, así que para que lo apunten, se tiene que cumplir una distancia apropiada que por lo general no es superior a 2.5 angstrom de distancia. El angstrom es una unidad de medida que es igual a 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, para que haya un puente de hidrógeno no pueden estar a cualquier distancia, sino que máximo, idealmente, a no más de 2.5 angstrom de distancia. Y adicionalmente, como segundo requisito, se tiene que dar un ángulo apropiado. ¿Un ángulo entre quién? Entre el par electrónico del átomo electronegativo y el protón. Aquí, si ustedes se fijan, esta molécula de agua está media oblicua respecto al protón. Y es porque hay un ángulo de 120 grados entre el par electrónico del oxígeno y el protón. O sea, aquí tengo un ángulo que sería protón, oxígeno, protón. Y ese ángulo es idealmente de 120 grados en el caso del átomo de oxígeno. Aquí al lado es lo mismo, pero otro puente de hidrógeno para la molécula de amoníaco. El nitrógeno tiene un par electrónico que establece un puente de hidrógeno con el protón de otra molécula de amoníaco. El puente de hidrógeno, vuelvo a repetir, es una de las interacciones más fuertes que existe. Y sí, efectivamente, el ángulo es entre protón, oxígeno, protón. Ese es el ángulo apropiado para el caso de la molécula de agua es 120 grados. Para el caso del amoníaco, el ángulo cambia un poco, no va a ser justo 120, sino que, si no me falle la memoria, aquí estaríamos hablando de un ángulo de 109,5 grados en el caso del amoníaco. ¿Por qué? Porque en el amoníaco tenemos protón, nitrógeno, protón, pero como el nitrógeno es tetraédrico, el ángulo que se va a formar acá es de 109,5. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un nitrógeno que está formando electrónicamente hablando un tetraédrico. ¿Ya? Bueno, yo no le voy a preguntar el ángulo específico de cada interacción en un ejemplo concreto en particular, pero sí retener lo medular, que es que para que haya buen nitrógeno tiene que haber una distancia apropiada y esa distancia, ese valor sí que es clave, es idealmente no más de 2,5 angstons. Puede ser más, puede ser menos, pero ese es el valor ideal, el valor promedio. Y además tiene que haber un ángulo apropiado, o sea, la molécula de agua no puede estar de cualquier forma. Me explico. Voy a ver si quiero activar el puntero, déme un segundo. Y no, no me deja activar la vista para dibujar, lamentablemente. Pero retener la idea de que hay que respetar una distancia y un ángulo. Aquí tengo una pregunta de aplicación. Dice, ¿cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo átomo aceptor Y? Veamos la alternativa. El átomo aceptor del puente de hidrógeno es el mismo. Ok, Y, Y, Y. Y la pregunta es, ¿cuál es más fuerte? ¿Qué interacción es más fuerte? Y con un protón unido a oxígeno o Y con un protón unido a nitrógeno o Y con un protón unido a flúor ¿está bien este orden o no? Bueno, la respuesta es bastante simple. En este caso, para un mismo átomo aceptor, la intensidad de la unión depende de la polarización del enlace. ¿Cuál es el átomo más electronegativo? El flúor. ¿Cuál le sigue después? El oxígeno. ¿Cuál le sigue después? El nitrógeno. Por lo tanto, en la alternativa B tenemos el orden de fuerza correcto. O sea, el puente de hidrógeno es un protón que provenga de un flúor más fuerte que con un protón que está unido a oxígeno o que con un protón unido a nitrógeno. Ahora, esto no es un divertimento sino que tiene aplicaciones en el diseño de fármaco. La otra semana probablemente ya vamos a ver diseño de nuevo y ahí vamos a ver que cuando uno diseña un fármaco uno puede modular la polarización de un enlace. ¿Para qué? Para mejorar la interacción de puente de hidrógeno con el receptor. Ahora, invirtamos la situación. Mucho cuidado, no es la misma pregunta. Dice, ¿cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo dipolo? Ahora, el dipolo es el mismo. El dipolo es, por ejemplo, el fármaco. ¿Ok? Imaginemos que XH es mi fármaco. Es mi fármaco que tiene un protón polar, un protón que va a estar unido a un átomo polar como oxígeno, nitrógeno, y bueno, el flúor no podría ser porque la molécula se acabaría, ya, a oxígeno, nitrógeno. El dipolo es el fármaco. Entonces, ¿cuándo es más fuerte el puente de hidrógeno? Cuando está unido a oxígeno, a nitrógeno, a flúor, ¿cuál es el orden correcto? Bueno, como el fármaco, el ligando es el mismo, tenemos que pensar ahora en el átomo aceptor. El átomo aceptor, va a venir de la proteína, del aminoácido. El átomo aceptor, ¿qué es lo que hace? Colabora con un par electrónico para hacer el puente de hidrógeno. Contra más disponible esté ese par electrónico, el puente de hidrógeno es más fuerte. O sea, contra menos electronegativo sea el átomo aceptor, el puente de hidrógeno va a ser más intenso. contra menos electronegativo, repito, el puente de hidrógeno va a ser más intenso. Sí, vuelvo a recalcar, porque veo que algunos están con dudas, contra menos electronegativo, el puente de hidrógeno va a ser más intenso. O sea, el puente de hidrógeno más intenso es la alternativa E. por sorprendente que parezca, la alternativa E corresponde a la alternativa donde el puente de hidrógeno es más intenso. Creo que ahora me habilitó el puntero, a ver, no, todavía no. Entonces, la alternativa E es la correcta. El puente de hidrógeno más intenso es con nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno comparte mejor su par electrónico porque es menos electronegativo. Después le seguiría oxígeno y al último flúor. El flúor es tan electronegativo que comparte poco su par electrónico, por lo tanto, ese puente de hidrógeno no es tan fuerte. ¿Ya? Así que son dos situaciones distintas, traten de no enredarse. Profundizo en esto porque vamos a ver puentes de hidrógeno de aquí hasta el final, hasta la farmacoquímica a dos. Siempre vamos a estar viendo interacciones ligando el receptor y el puente de hidrógeno nos va a aparecer una y otra vez, así que es importante que lo tengan claro. Una tercera pregunta ya, ¿qué pasa si es que ahora el dipolo tiene el mismo átomo electronegativo que el átomo aceptor? El dipolo contiene el mismo átomo electronegativo que el átomo aceptor. O sea, aquí estamos cambiando todo, estamos cambiando el dipolo y estamos cambiando el átomo aceptor. Tres casos distintos. En este caso particular, el criterio que nos permite encontrar la interacción más fuerte es el criterio de electronegatividad. como el flúor es más electronegativo, la interacción más fuerte va a ser con flúor. O sea, sería la alternativa B. La interacción flúor, protón de flúor es más intensa que la de oxígeno y esa que la de nitrógeno. La B, entonces, sería la correcta. Ya, tomen nota porque eso no estaba marcado acá en el PowerPoint. Bien, tercer tipo de interacción, ya vimos las interacciones de tipo dipolo-dipolo, las interacciones de dispersión, fuente de hidrógeno y cuarta interacción, perdón, el pie stacking. Cuarta interacción, interacción de pie stacking. Y estas dos que vamos a ver, el pie stacking y la que sigue, son interacciones bastante particulares, un tanto raras, podríamos llamarle, que nunca se enseñan ya en cursos de química general o de química orgánica. Así que, por favor, pongan atención porque es bastante común entre las interacciones que se encuentran en los fármacos y el receptor. ¿Por qué? Porque esta es una interacción que se da con anillos aromáticos y casi todos los fármacos tienen anillos aromáticos. Cuando digo un anillo aromático, me refiero, por ejemplo, a un benceno. Los anillos aromáticos, yo les dije que repasaran ese concepto, son aquellos que cumplen las reglas de Hickel. Insisto, a mí no me interesa que de nuevo se sepan toda la química orgánica, pero les animo a que, por favor, estas cosas que yo les digo que repasen, lo hagan. Concepto de aromaticidad, concepto de lipofilia, concepto de Pekasua. Estas cosas tienen que entenderlas, repasarlas, porque les va a servir para entender todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué tenemos acá? En la primera imagen, la letra A, hay una interacción entre dos anillos de benceno. Un anillo de benceno arriba de otro. 100% paralelos. En la imagen B, los anillos de benceno están ligeramente desplazados y en la imagen C, están formando lo que se llama una T. Una T, una interacción de tipo T, un anillo horizontal y el otro anillo vertical. Bien, lo sorprendente es que en los tres casos la interacción es atractiva. Repito, en los tres casos se está dando una atracción atractiva. Ahora, si ustedes ven la flecha verde, la flecha que representa atracción, la flecha verde es más intensa en el primer caso. O sea, significa que esta interacción tiene una mayor fuerza atractiva que las otras dos. ¿Qué es el pie stacking? Para poder explicarlo y darle una definición formal, vamos a tener que recordar algo que probablemente vieron en química general, que se conoce como la área de orbital molecular. que consiste en que el orbital molecular de más alta energía ocupado de un anillo, llámese el orbital Homo, se acopla al orbital molecular de más baja energía desocupado, llamado LUMO, del otro anillo de Benzeno. Aquí no están dibujados los orbitales moleculares, sino que hay una representación de las nubes de deslocalización pi. Entonces, repito, la interacción de pie stacking no es otra cosa que la atracción de dos anillos aromáticos mediante sus orbitales moleculares. Esa es la definición con la que quiero que se queden, porque sin duda alguna podríamos entrar en más detalle, pero sé que la teoría de orbital molecular con toda seguridad no la vieron o la vieron muy por encima. Siempre que hayan dos anillos aromáticos en alguna de estas conformaciones, se atraen, experimentan atracción electrostática uno respecto del otro. Un anillo aromático va a ser, por ejemplo, el fármaco y el otro anillo aromático de la proteína. ¿Qué aminoácido tiene anillo aromático en la estructura como residual? Hay varios. Fenilalanina, tirosina, triptófano. Entonces, no recuerdo ninguno más, por lo menos ahí tenemos esos tres que tienen anillos aromáticos. Entonces, las proteínas en sus sitios activos, en las cavidades hay anillos aromáticos. Anillos aromáticos de fenilalanina que es un benceno solo, de tirosina que es un benceno con hidroxilo o de triptófano que es un benceno con un sistema de 5 nitrogenado, o sea, un indol. Entonces, se pueden dar este tipo de interacciones y este tipo de interacciones son bastante potentes, son más intensas que las fuerzas de dispersión, pero son menos intensas que los puentes de hidrógeno. Entonces, las interacciones de pie stacking que pasan siempre desapercibidas para efecto de fármaco son tremendamente importantes porque gran parte de los fármacos tienen anillos aromáticos en la estructura. Ahora, las interacciones de pie stacking no solamente se van a dar con un fármaco, sino que ya existían en el material genético, ya están dentro de la estructura del material genético. Ustedes saben que el ADN forma una doble hebra. En la primera parte, en el número uno, hay una ampliación de este recuadro de color amarillo que corresponde a una ampliación de la interacción entre las dos hebras. La base nitrogenada pública de una hebra establece puentes de hidrógeno, eso es lo que dice acá, está en inglés H-bonding, con la base pirimidínica de la otra monohebra. Bueno, en este caso en específico hay de hecho tres partes de hidrógeno, aquí si ustedes se fijan en color azul hay un nitrógeno y en rojo un oxígeno. Aquí hay un puente de hidrógeno, después acá hay otro en el medio y finalmente acá en el último extremo hay otro. Entonces tenemos que los puentes de hidrógeno permiten estabilizar la doble hebra del material genético. Ok, eso estabiliza una hebra con la otra, pero ¿cómo se estabiliza la monohebra un zoom ahora a una sola hebra mediante pie stacking? Pie stacking literalmente significa apilamiento pi. La base pirimidínica que está acá arriba establece un pie stacking perfecto con la base pública que está aquí abajo y así sucesivamente para abajo. Entonces las interacciones de pie stacking permiten que la hebra de ADN se mantenga estable a través del tiempo. Una aplicación de tecnología farmacéutica que de hecho se está buscando hoy en día adherir moléculas a nanopartículas. Hoy en día está muy de moda una disciplina científica conocida como nanotecnología que consiste en el diseño de moléculas de alto peso molecular que funcionan como verdaderas máquinas moleculares o como partículas de transporte. Nano proviene del prefijo griego nano que significa 10 elevado a menos 9. O sea, en esa escala de longitud molecular se trabaja. Y acá tenemos una esfera que es una nanopartícula de carbono y esta esfera está formada por anillos de benceno entre otros anillos de 6 y anillos de 5 y podemos ver que se le adhiere encima de manera perfecta esta molécula que está formada por varios anillos aromáticos con forma de guante que se conoce como Bucky Catcher. Bueno, resulta de que la nanopartícula llamada fulireno cuando está formada solo por carbono experimenta atracción por este Bucky Catcher mediante interacciones de tipo P-Stacking. No hay interacciones covalentes así que mucho cuidado ninguna de estas interacciones es covalente recuerden eso hay una interacción de P-Stacking entre cada anillo que está tocando la superficie de la esfera y eso permite que esta molécula se adose a la nanopartícula. Bueno, de esa manera hoy en día están creando nuevos fármacos que se adosan a partículas como esta y eso les permite viajar a través del plasma y llegar de manera más selectiva al órgano de interés o por ejemplo a los tumores se está estudiando mucho en cáncer el crear nanopartículas que adosen fármaco y viajan de manera selectiva y llegan específicamente sin pasar por ninguna otra parte es un campo de estudio la nanotecnología ahí abajo acabo de cargar la estructura molecular de este Bucky Catcher que esta tremenda molécula y como pueden ver en la estructura tiene anillos de benceno anillos aromáticos que establecen interacciones pi con la nanopartícula bien finalmente la última interacción que nos queda ver que nos queda ver ahora al final es la interacción de puente de halógeno sí a ver tengo tengo una pregunta acá por la partícula no sé esta pelota de fútbol que parece ser déjenme devolver un segundo esta no es de mi interés solamente acá está dibujada como superficie pero cada vértice cada interacción perdón cada interacción cada punto ahí es un átomo de carbono o sea esta esfera está formada por un enrejado perfecto de átomos de carbono con enlaces dobles ok entonces esta esfera es solamente una esfera transportadora la esfera no es un fármaco la esfera es la nanopartícula que se usa para transportar algo ¿cuántas nanopartículas han creado hoy en día? miles de distinto tamaño y de distinto material es más hay investigadores que han hecho nanopartículas ya no de carbono sino de plata y de oro para por ejemplo combatir infecciones bacterianas ustedes saben que las bacterias son bastante susceptibles a los metales nobles los metales nobles tienen efecto bactericida el mismo cobre tiene efecto bactericida por eso que en algunos hospitales las camas son de cobre para prevenir la multiplicación de las bacterias bien la última interacción para que tomen nota porque me disculpan acá no está el título es lo que se conoce como puente de halógeno que tampoco es covalente puente de halógeno bien ahí vemos una tabla de radios de Van der Waals ¿qué es el radio de Van der Waals? es el radio atómico desde el núcleo hasta el último electrón de un átomo el radio de Van der Waals es el radio atómico ¿cuál es el átomo más pequeño de todo? el hidrógeno su radio atómico es un angstrom ya la escala ahí no la dice está en angstrom ¿cuál es el átomo de todo esto que está acá? el más grande el yodo tiene un radio atómico de dos angstrom o sea es el doble que un protón bien como la interacción se llama puente de halógeno obviamente tiene relación con los halógenos específicamente implica la participación de cloro bromo o yodo repito específicamente implica la participación de cloro bromo o yodo por ningún motivo flúor así que por favor no se vayan a equivocar en la prueba el flúor no participa en los puentes de halógeno el flúor lo vimos recién participa en puentes de hidrógeno así que cuidado para la prueba bien acá tenemos una molécula inhibidora de una proteasa una molécula diseñada acá en Chile de tipo peptídica que es una inhibidora de una enzima proteasa de una enzima que degrada proteína que podemos destacar ya de este diagrama este es un diagrama que nos muestra en color azul el fármaco el inhibidor y en color verde nos muestra solamente la cavidad el sitio activo de esta enzima proteasa y podemos ver cómo nuestro inhibidor se encaja perfectamente en el sitio activo haciendo interacciones por ejemplo de puente de hidrógeno entonces si yo le pidiera la prueba de identificar los puentes de hidrógeno ustedes tendrían que marcar el puente hidrógeno entre el oxígeno de la amida y el protón NH de la glicina 68 glicina 68 significa que es el aminoácido glicina número 68 de la cadena aminoacídica que forma parte de la proteína o sea esa es la numeración que se le da a la estructura primaria de la proteína ¿dónde hay otro puente de hidrógeno? ¿identifican alguno más? ah bueno y acá como este es un diagrama 2D un diagrama plano obviamente no está siendo riguroso en mostrar el ángulo entre el oxígeno y el protón porque si esto fuera en 3D no podría haber un puente de hidrógeno con esta disposición angular el puente de hidrógeno tendría que ser con el oxígeno en 120 grados ya así de esta manera el oxígeno podría ser un puente de hidrógeno hacia allá hacia la izquierda hacia la derecha pero como aquí está todo dibujado de manera plana no hay consideraciones angulares ¿ok? muy bien entonces aquí el compañero nos dice que en el aspartico 162 efectivamente en el en el aspartato 162 hay un puente de hidrógeno entre el protón del NH de la amida y el oxígeno carbonílico es un ácido es un ácido aspartico porque su residuo tiene un grupo ácido adicional entonces hay dos puentes de hidrógeno ya voy a omitir la información de esta SUFRI y de ese grupo X que no me interesa por ahora y fijémonos aquí abajo por un segundo el software computacional con el que se hizo esta modelación molecular nos muestra una interacción favorable no te sé lo extraño que estoy diciendo entre el azufre de la metionina 70 de la proteína y el cloro del fármaco ahora porque digo que esto es extraño que sea favorable esta interacción entre un cloro y un azufre porque el cloro es electronegativo y el azufre es electronegativo entonces ustedes esperarían de que esa sea una interacción repulsiva según lo que vimos recién de las interacciones dipolo-diporo los polos opuestos obviamente se atraen y los polos iguales se repelen entonces uno esperaría que aquí haya una repulsión pero no sino que aquí hay una interacción favorable ¿por qué? porque se está dando lo que se conoce como puente de halógeno ¿qué requisitos tiene que cumplir una interacción de puente de halógeno? primero ser entre cloro bromo o yodo en este caso un cloro cloro-bromo-yodo y como contraparte un átomo electronegativo como azufre oxígeno o incluso fósforo ¿ok? repito entonces el puente de halógeno por una parte va a presentar un cloro-bromo o yodo y por otra parte un átomo electronegativo como azufre oxígeno o fósforo el tercer requisito el tercer requisito es que el halógeno en este caso el cloro el halógeno tiene que estar conectado a un anillo aromático acá este halógeno está conectado a un benceno no puede ser un halógeno que esté conectado a una cadena alquílica no tiene que estar conectado a un anillo aromático ahora ¿qué se debe a esto? ¿cómo le damos explicación a este fenómeno? bueno parte de la explicación se pudo dar gracias a los avances en química computacional acá cito un artículo de la revista Journal of Computational Chemistry del año 2011 donde se hicieron modelaciones de alto nivel de cálculo para explicar por qué un halógeno cuando está unido a un anillo aromático experimenta puente de halógeno y eso se debe a la polarización radial asimétrica a ver vamos por partes esto que está acá arriba dice mapa de potencial electrostático molecular MEP está en inglés y no hay otra cosa que la superficie de la molécula y en un código de valores su distribución de carga en color azul nos muestra las regiones de la molécula que es pobre en electrones en color rojo nos muestra la región o regiones de la molécula que es rica en electrones vamos derecho a la derecha acá en la derecha tenemos de canto de manera vertical un anillo de benzeno ya este es un anillo de benzeno que está puesto ahí de manera vertical por eso que no se ve el anillo aplanado está de canto está vertical y en color rojo tiene unido ahí un átomo de flúor entonces pueden decir ustedes que el flúor es 100% electronegativo el flúor está rojo por lo tanto concentra todos los electrones en la superficie de manera uniforme y por eso que los flúor pueden hacer puente de hidrógeno porque son ricos en electrones mientras que cuando reemplazamos el flúor por cloro bromo o yodo es lo que le pasa al halógeno en el extremo comienza a generarse una calva positiva comienza a generarse una polarización radial asimétrica o sea los electrones es como si se recogieran los electrones se concentran en el borde del halógeno y contra más grandes el halógeno los electrones se van más para atrás y dejan acá una calva positiva cloro bromo y yodo la calva es mucho mayor en yodo por lo tanto ya podríamos concluir con este pequeño diagrama de que los puentes de halógeno con yodo van a ser los mejores porque el yodo es el que deja la calva positiva más grande y por lo tanto es mucho más fácil que acá establezca contacto con un átomo electronegativo como oxígeno se entiende entonces el puente de halógeno ocurre por polarización radial asimétrica veámoslo acá dentro de una molécula más compleja aquí tenemos una estructura molecular tridimensional de un fármaco más complicado que un simple benceno y este fármaco tiene distintos halógenos conectados de la estructura ok entonces acá tenemos que en color rojo esto que está acá son átomos de flúor átomos de flúor y acá fíjense que es lo que tenemos acá acá tenemos un cloro que está dejando una calva positiva veamos el de abajo el de abajo tiene un bromo la calva positiva es más grande y el último tiene un yodo con una tremenda calva positiva una tremenda superficie pobre en electrones entonces no es el puente de halógeno es una interacción entre cloro bromo y yodo y un átomo electronegativo bien para terminar esta parte de interacciones intermoleculares ya todavía me quedan algunos minutos acá tenemos un ejercicio de aplicación donde por ejemplo en la prueba a ustedes se les puede dar la estructura de un fármaco X y se les puede pedir que indiquen qué tipo de interacciones intermoleculares ustedes esperan que esa molécula haga con un determinado receptor X acá tenemos la estructura de la vitamina A una estructura tremendamente lipofílica y apolar el único grupo funcional polar que tiene ¿cuál es? vitamina A ¿identifica en el grupo funcional? ya lo hay 10 segundos ¿cuál es? perfecto sí efectivamente el hidroxilo alcohol primario es el grupo polar es el único el resto es solamente carbono hidrógeno con enlaces simples o dobles el alcohol por lo tanto puede actuar tanto como dador de puente de hidrógeno puede aportar el protón para el puente de hidrógeno o puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno con el oxígeno así que tengan en consideración eso los alcoholes los OH pueden tanto dar el puente de hidrógeno o aceptar el puente de hidrógeno y otra interacción adicional puede hacer el retinol con el receptor en el cual va a actuar bueno las interacciones que dije que hacían todos los fármacos las interacciones de dispersión o sea las interacciones apolares hidrofóbicas todo este resto de moléculas es apolar hidrofóbico y por lo tanto puede interactuar favorablemente con aminoácidos hidrofóbicos los más comunes son glicina alanina valina leucina isoleucina y soleucina los aminoácidos que son de la clasificación apolar y este de acá la vitamina C la estructura de la vitamina C es una estructura de tipo cíclica o sea en específico tenemos acá una lactona porque es un éster cíclico va a hacer muchos puentes de hidrógeno con algún receptor con el que puede interactuar porque tiene muchos oxígenos tiene acá un éster pero como es cíclicos grupo funcional eso se llama lactona estrés cíclico se llama lactona puede actuar acá como aceptor de puente de hidrógeno y en los cuatro hidroxilos que quedan también puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno o como dador de puente de hidrógeno obviamente también va a ejercer interacciones de tipo de dispersión con la cadena hidrocarbonada y también interacciones dipolo-dipolo puede que alguno de los hidróxilos no haga puente de hidrógeno pero si un dipolo-dipolo eso también es importante que lo tengan en consideración no porque una molécula tenga un grupo polar como OH o MH significa que por obligación va a ser puente de hidrógeno con el receptor no sino que podría hacer dipolo-dipolo no siempre se va a acomodar de manera perfecta para hacer todos los puentes de hidrógeno que su estructura teóricamente le permite hacer bien entonces esa era la última clase la verdad que terminamos un par de minutos antes yo les voy a subir inmediatamente esto a la plataforma porque ya la otra clase vamos a comenzar a ver diseño de nuevo así que independiente que sigamos por esta vía virtual o allá en la universidad les animo a asistir porque como habrán visto muchos de estos PPT tienen imágenes y tienen poca información escrita entonces es necesario que estén en la clase de manera presencial sea virtual o allá en la universidad para que tomen nota de esto sí la grabación de la clase la voy a subir hoy día de la clase